vaya entonces ahorita ya cuando tenemos la conexión a ese directorio entonces lo siguiente es como ya tienen la carpeta esa de directorio app entonces hay que abrir la aplicación como se abre se van a file le dicen open project y buscan el lugar donde tienen la carpeta esa que dice el directorio app en mi caso la tengo en el escritorio fíjese la tengo quiero ver en java tools web service y se llama directorio pp la seleccionan y le dan open project directorio de pp baja no le dejan estamos fregados para una cosa vamos a intentar descargarla del internet entonces pero estaba en un momento si es lo que te pasaba a vos que no estés de no pues iba a esperar no 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 es que o sea que está en la carpeta esa solo reconoce el proyecto jv pero no es legal ese es el problema no importa a lo mejor así explicamos en su versión va digamos yo solo la logré abrir de esa manera pero ahorita aparentemente la carpeta del directorio pp se corrompió pero la vamos a descargar desde internet es que no la deja abrir pero en esta no nos va abriendo de estarla no no pero como no 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 Si, porque no están conectando ahí, creo, no. Ahora sí, los que tienen en la app. Lo que hay en la app, sí, aquí creo que no hay en la app. O si querés, hagamos una cosa, háganos que tienen, hacer la descarga ahí ahorita en el checkout y nosotros la copiamos para los demás que tienen en la app. Vale, entonces voy a explicar. Yo, la carpeta S, en teoría, debería abrirles un proyecto como que tiene un ícono de un triangulito. Es un proyecto de ARVA, un Enterprise Archive se llama. Un archivo Enterprise, o sea, una aplicación Enterprise de Java. Pero, aparentemente, como que se corrompió. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle checkout, vaya. Lo voy a cerrar acá, voy a cerrar este proyecto y lo voy a volver a descargar, vaya. Solo fíjese, porque ahorita no tienen internet, no lo van a poder descargar, pero hay una URL donde la pueden jalar desde allá de sus casas, incluso. Vale, les voy a explicar acá. Entonces. Aquí la tengo alojada, ven. Aquí está el Quangnet Framework. Vale, entonces, digamos, entran al proyecto este que se llama XTQAMnet Framework, ¿verdad? Yo les voy a dar la URL exacta, entonces aquí le dan checkout, y en checkout aquí les aparece la dirección, entonces copian la dirección. Vale, ahorita les dejo acá. Es esta, ¿verdad? Sería HTTPS XTQAMnet Framework Google Code con S-U-N Trunk. ¿Verdad? Esa sería. Pero esa te va a traer todo, no solo el... No, por eso, pero ya voy a buscar la que yo necesito, ¿verdad? Va, entonces me vengo acá a NetBeans y le digo, ¿verdad? Tin, o sea, con esa URL ya la copié. Le digo aquí, Tin, Subversion Checkout. Si quiere no lo haga todavía, solo fíjese, fíjese primero. Por favor. Entonces acá donde dice Repositorio URL, copia esa. Copia esa URL. No se necesita usuario ni password para esa, porque solo le vamos a descargar ahorita. Entonces le digo Next. Hasta Trunk. Llego, ¿verdad? Hasta Trunk. La carpeta Trunk, le doy Next. Y ahorita estoy esperando que me devuelva la... Está intentando pegársela. A ver si con mi proxy me deja. Espero que sí. Va, es pequeño el proyecto, pero lo que pasa es que como estoy saliendo vía proxy en esa máquina virtual, entonces se tarda un su rato. Va, está, miren. Entonces ahí ya lo... Entonces acá donde dice Repositorio Folder, yo necesito específicamente la aplicación Directorio App, entonces le doy Browse acá. Y ahí me está cargando los directorios remotos, vean. Y ahí me va a aparecer la carpeta Ejemplos Java E, y adentro está el Directorio App. Yo voy a hacer... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Va. Está tardando en su rato. Ahí está, miren. Entonces aquí está, ejemplo Java E. Y adentro está el directorio app y el cliente. Son dos proyectos, son dos carpetas que vamos a descargar remotamente. Está, miren. Quiero ver. Esta, cliente directorio app y el directorio app. Se le seleccionan las dos y le damos OK. Esas dos que necesitamos. Las vamos a descargar aquí. Las voy a mandar a pegar a NetBeans Project en la carpeta esta del escritorio donde están los Java Tools. Entonces aquí lo voy a copiar y le voy a crear aquí NetBeans Project. Digamos, aquí lo voy a descargar en esta carpeta. Y le doy OK. Y entonces ya le digo Finish para que haga el Checkout. Checkout es la acción y efecto de descargar el código fuente de una aplicación por subversion, ¿verdad? Desde un servidor web o desde un servidor de código, ¿verdad? Ahí estoy descargando. Lo estás hablando en internet y me lo va a ubicar y me lo va a mostrar ya en el Netflix, en la vista de proyectos. ¿A dónde va que se fue para llegar a la opción de hacer el Checkout? Ahí, fíjense que como aquí le estoy grabando esta parte, ahí va a salir la URL y la pueden copiar. O si no, aquí se fue, mire, a Team Subversion Checkout. Team Subversion Checkout, ahí es que usted puede hacerlo. Ahorita se la muestro. Aquí está, miren. Esta app, desde acá, comienza hasta acá. Fíjense que dice, HTTPS, XTQAMETFRAMEWORK, Google.com, .com, .svn, Toronto. Vale, veamos como va la cosa. Bueno, ahí lo está copiando usted. Esta parte sería, desde aquí, sería desde el cable hasta el cable. ¿Tienen Proxy ahorita? ¿Sí? No. Si es que si no tienen internet, no, no van a poder hacerlo. Para tetejarlo. Ajá, ah, va. Va, entonces ahí está, miren, ojo con eso. Ahí me dice, se encontraban tres proyectos a partir del Checkout que acabo de hacer. Do you want to open a project? Dice open, ¿verdad? Sí, quiero abrir los proyectos, vea, son tres. Este es el directorio PP que internamente tiene un proyecto de JB, que este es el web service propiamente. Y el cliente de web service. Entonces los vamos a abrir los dos, vea. Se seleccionan con control los dos y le damos open, vea. Y entonces ahí está, miren, vea, me abre los proyectitos bien bonitos, vea. Vaya. Entonces aquí el de cliente tiene un error ahorita, ahorita lo vamos a obviar un rato, ¿verdad? El de directorio PP, lo que ya para ejecutarlo, lo único que se hace, como ya tenemos configurada la base de datos y todo, solo simplemente se le da clic derecho y run nada más, ¿verdad? Quiero ver, bueno, y aquí me da un, un, ah, me dice que el J2GE server home no ha sido definido, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es decirle clic derecho, propiedades, vea. En el run le decimos cómo se llama el servidor que vamos a seleccionar, vea. Le damos ok. Lo voy a construir primero, ¿vale? Le voy a decir clean build. Ahí está, ya me lo compiló y esto me genera un archivo de extensión e-arv. Me genera el directorio app e-arv. Aquí este ya es la aplicación empresarial que vamos a publicar en el GLAFISH, ¿verdad? Entonces después ya solo vengo y le doy clic derecho y le doy el run, ¿verdad? Y ahí está iniciando el GLAFISH, miren, para poder ejecutar la aplicación. Ahí está levantando GLAFISH. Y ahí va a empezar el proceso. Fíjense que ahorita, como dentro de la configuración esa que traía el proyecto, él necesitaba un usuario llamado directorio y un password llamado welcome 1, entonces ya ahí estaba preconfigurado. Por eso fue que yo le sugerí eso, para que haya jalado de un solo la aplicación. Pero es configurable, o sea, se puede cambiar ahí. Ya les voy a explicar dónde se cambia. Va. Entonces aquí dice, directorio app se ha desplegado correctamente. Y dice 20 segundos casi, ¿verdad? Más o menos. Entonces ahora ya vengo yo y digamos que quiero probar esa aplicación, ¿verdad? Entonces tengo el directorio app y aquí me vengo a la pestaña de services. Me voy a dónde está el GLAFISH en servers, ¿verdad? Para probarlo, ¿verdad? Entonces aquí tengo, ah, vaya. Aquí está GLAFISH, dice. Pero antes de probarlo me vengo aquí, tengo una vista de SQL acá, miren. Y entonces si se da cuenta, si yo le doy a ejecutar, se le da a ese disco from agenda, que es la tabla de la cual, es el web service que le da mantenimiento a esa tabla, ¿verdad? Lo voy a ejecutar para que veamos, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Dos instituciones, institución FIDEL y XTSOFTCOMBA. Esas son las dos que existen ahorita. Vamos a agregar una nueva institución utilizando el web service. Entonces ahí venimos. Me voy a la vista de servicios. Expando el nodo de servers. Expando GLAFISH. Y busco el nodo que dice web services. Y acá me aparece, ¿verdad? Agenda FACADE services, agenda FACADE. Entonces yo vengo aquí, le digo clic derecho y le digo test. Cuando yo le digo test, me abre mi browser y me va a crear una aplicación web para probar este web service, ¿verdad? O sea, él la construye. El GLAFISH internamente la construye y me devuelve esto. Es una interfaz genérica y bien fea, por cierto. Si se dan cuenta, es bien feita. Entonces aquí están varios métodos. Los métodos de negocio que tenemos disponibles es encontrar por ID. Tenemos el otro que dice borrar agenda. Tenemos otro que dice encontrar, por ejemplo. Tenemos otro que dice crear agenda. Este vamos a utilizar, va a crear agenda. Vamos a crear una agenda. Estos campos de acá, ¿qué es lo que lleva? El primer campo es el nombre de la institución. Vamos a crear la institución que se va a llamar universidad. Gerardo Barrio, ¿verdad? En el segundo campo me pide el teléfono. ¿Cuál es el teléfono de casa? A ver, ¿se lo puede alguien? 20, 61, algo así. No sé, por ahí hay de andar, ¿verdad? Digamos, ahorita, no sé, de ahí el tercer parámetro me pide el correo. Digamos, vea, UGB, arroba, vea. A ver, vamos a cambiar español, España, dice. Napa de caracteres. Napa de caracteres, ¿cuánto? Quiero ver, arroba, dice. Arriba, abajo, abajo, arriba. Solo que seleccionara primero y no lo copiaste. No lo copió. Arriba, arriba, abajo, abajo. Seleccionar, copiar. No estaba copiando. Bueno, ahí lo borramos. Va, entonces, arroba UGB.edu.sb. Digamos, por ejemplo, y el último es el estatus de la institución, que es uno está activa y cero está inactiva. Es una agenda telefónica, digamos. Entonces, uno, digamos. Le doy crear agenda. Entonces, ahí me va a devolver la respuesta. Entonces, estos parámetros son los que yo mandé. Primero, la institución, el teléfono, el correo y el estatus. Y el resultado que me devolvió esta parte, ¿verdad? Eso es lo que yo le mando. En un web service yo intercambio XML, ¿verdad? Prácticamente. Esto es lo que yo le mandé. Y esto es lo que él me respondió. Mire, él me respondió que me creó un nuevo registro con ID 3. Ya estaban los ID 1 y 2, entonces me creó el 3. Si verificamos en la base de datos, acá, me vengo acá y verifico. Le digo acá. Y ahí está, ¿verdad? La Universidad Gerardo Barrios, el teléfono, el correo y el estatus. Ya me lo creo. De ahí, si yo lo quiero consultar, digamos. Por ejemplo, me vengo otra vez acá y le digo. La primera, consultar por ID, dice. Encontrar por ID. Le digo, quiero encontrar el ID 3. Y le doy a encontrar por ID. Y él ya me devuelve acá. Aquí dice, Universidad Gerardo Barrios, estado 1. Dice, el ID es 3. El teléfono es este. Y entonces, eso es lo que vamos a consumir desde un, digamos, de un móvil. Una aplicación móvil, digamos. Vaya. Entonces, esa es la... Y qué más podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué otro método existe? Puedo borrar una agenda. Digamos que quiero borrar la agenda número 1, ¿verdad? Entonces, le digo, el código de agenda número 1. Lo quiero borrar, le digo, borrar agenda. Y aquí me dice, el resultado que me devuelve es 0. Quiere decir, 0 para mí, quiere decir, significa que se borró con éxito. Si me devuelve menos 1, es fracaso. Entonces, si yo vengo acá y verifico y le doy acá. Ahí está, me borró el ID 1, que era fit de L. Vean, me lo borró. ¿Qué más? ¿Qué otra operación está aquí? Digamos que yo vengo y digo, bueno, mire. Quiero encontrar, por ejemplo, dice. Encontrar, por ejemplo. Encontrar, por ejemplo, quiere decir que puedo encontrarlo por cualquiera de las características. Digamos, por el status. Quiero encontrar todos los que están... Bueno, imagina que vengo y modifico acá, ¿verdad? Y en Universidad Gerardo Barrios le voy a poner que está en status inactivo. Le voy a poner 0. Digamos. Le voy a poner que está con status 0 y le voy a dar comita acá. Vale. Entonces hoy vengo y digo, bueno. ¿Por qué voy a hacer el 0? 0 sería. Sí, es que yo creo que acá era de... Aquí es de presionar, ¿verdad? Va, está. Ya lo cambió, ¿verdad? Entonces quiero buscar todos los... Digo, encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Donde la última casilla es un tipo entero, ¿verdad? Entonces quiero buscar todos los que tengan status 0, digamos, ¿verdad? Le pongo status 0 y le doy... Y los demás los dejo nulos, ¿verdad? Porque me interesa buscar solo por status, digamos. Encontrar, por ejemplo. Y entonces la única que tiene status 0 en este momento es Gerardo Barrios, ¿verdad? O si yo le digo, quiero buscar por status 1, le cambio aquí el 0, ¿verdad? Le pongo status 1. Yo voy a encontrar, por ejemplo. Y me encuentro el otro, ¿verdad? Que es el xtsoft.com, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Imagina, creemos más registros, ¿verdad? Agreguemos más registros. Agreguemos desde acá, ¿verdad? Digamos. Voy a agregar acá la institución... Este... Goes, ¿verdad? Gobierno de El Salvador. El teléfono. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Correo. Go... Funes, digamos. M Funes. De ahí, ¿cómo se llama? Arroba... El Salvador. .go.sb, digamos. Estado 1. Digamos. Y creo otro registro más, ¿verdad? Este va a ser Goes 1, digamos. Goes 1. Y aquí va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y aquí va a ser, ¿cómo se llama? Eh... Wanda, o Wanda, arroba... El Salvador... .go.sv, ¿verdad? Status 1, digamos, ¿verdad? Va, y le doy OK. Entonces, agregué dos registros. Goes y Goes 1, ¿verdad? Quiero buscar, digamos, me vengo acá y quiero buscar todos los que sean, que cumplan con el criterio, digamos, de que la institución dice Goes, por ejemplo, y le doy a encontrar. Entonces, acá él me dice que encontró dos, ¿verdad? M Funes, o sea, la institución Goes 1 y Goes, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, ese es el ejemplito. Entonces, ahorita la tarea es de que lo corran y lo ejecuten y interactúen con él. Y de ahí lo pueden probar acá, ¿verdad? Ya programáticamente lo vamos a probar. ¿Hasta qué horas tenemos acá? Ya estuvo hasta las 11. Con que le den run ahorita me conformaría, fíjense. Entonces, ahorita hay que pasar el proyecto. Si querés, me das para copiártelo. Igual, traten de hacer la adaptación ahorita nada más de la, de la, de procesen el CRUD que quieren hacer para la aplicación que vamos a hacer. La primera aplicación sería más que todo de consulta. Sería... Y esto puede copiarme. Y eso, dos. Va, esperá.